2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 No sé que me maten tan rápido, dos tiros tienen, me quedé, no sé, 60 Ah, están cayendo todos los de Kat, en la escuadra entera aquí, en la escuadra entera Los cuatro son Mátelá, tomé, tomé Mano ahí, los cuatro hit, le cayé No, 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 la escuadra estoy Vaya, cura, seguro me maté dos Ah, está acá Ahí está, Ruchetor yo, están medio descampados, siendo para horas Está conmigo, no tengo vida, me cerré No, no me cerré Está cayendo uno, me cae uno en el cielo Los dos Está al lado de mi cuerpo Tipo, tiene mucha distancia, a mucha distancia Está bien, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien No, no me marca todavía, no Ah, 150, no está bien Está subiendo Vamos siguiendo, vamos siguiendo de frente Vamos siguiendo, vamos siguiendo Necesito equipamiento Sí, el cambie Ese fue mi homero 22 Están acá en el árbol Tengo una conmigo, tengo una conmigo Tiene barres Tengo una más, tengo una más abajo Te pegué a la pepa 180, 180, 180, está el de abajo Hay uno más derecho, hay uno más derecho en la tienda Hay uno más derecho en la tienda Hay uno en la tienda, derecho Al lado de la tienda Ah, me estiré al botón 180 180, 180, fondo, gato Me estoy jugando, me estoy jugando El derecho es uno Acá No, 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 no En el cielo, en el cielo cayendo En el cielo, cayendo, gil Para abajo, para abajo Ah, me fue el raid, 150 le pegué Mira, cayendo otro derecho No, es en la parte de la cara Tengo una otra mía Una escuera, una escuera Toma uno, toma uno Uh, le pegué todo, le pegué todo Toma uno Ahí quedó No 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 Los limpie todo con la pepa, gil Ah, con pepa A ver si le pego un franca A ver si le pego un franca A ver si le pego un franca No, no, si le pego un franca A ver si le pego un franca ¿Cuánto ganó? Todo se llama Eh, no sé Yo maté uno ahí Parame, mira, parame, mira Parame, mira, ahí se puede matar uno acá Creo que es uno solo No, 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 no No, 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 no Ahí está por el lado del puente Ahí está bien ¿Cómo no me despedes? Ahí, sí, sí, en el puente Acá tengo uno de otros, chepo A mi izquierda, ato No te buscan casi, chepo Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Uuuu, no, no, no ¿Qué? Oh Ahí, gato, en la pared ese gato Te da uno y lo ponen a por ahí Uy, ato, una banda de gente No te doy, gato No, yo también me torno Tome, tome, tome Pite otro Ah, yo, ponte, ponte, ponte Ponte acá DP de pecho DP mucho pecho Tome, tome Mucha gente, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome, tome Tengo una acá en frente Acá atrás se va Sí, quiero yírles, quiero yírles El tía va a querer Tengo un portal, le echamos un tío Puse un portal, go Acá comi, 50, si no Tengo un botón Tengo un botón, no tengo Tome, tome, tome Tome, tome Tome Tome, 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 tome Tome uno al tiro acá Tome, tome Tome, tome Tome, tome Qué bueno que siguen mis franco, K Él le pegue a esos 3 gatos hijanos Cá, guaj Pero el Tommy me robó un accidente, a otro lado estaba atrevido y robó a ti. Tengo paso, ¿no? No. No. No son de frente. Me voy a tirar la cabecita por acá. Sí, no, 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 no. Acá, acá. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. Voy por ahí y ya me atraron a todos. Pero la turn de acá por izquierda, no lo llevo a remataje. Lo está guardando por donde están las maneras. Ahí, 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 ahí. Tengo una capa de atrás también. Lo voy a atrasar. Sí, sí, lo voy a atrasar. Sí, sí, lo voy a atrasar. Estoy yendo. Está bien ahí. Espere, espere, no le peiná, no le peiná. Se va acá para ahí. Se va, Jacko. Está ahí el ultima, acá. Lo ultima. Que hora, que hora, caray. Me da otro. Tiene gente. Tomó uno y el otro 50. Coñón. Ya que se va, pobre. Uy, se quedó. Uy, gato, se quedó. No. No, ¿qué crees? Uy, tiene 50, tomando. Casi se mata solo, perro. Acá campeón, te campeón. No sé por si, ¿no? Sí, sí, sí. No sé de dónde te disparan. Se acabaron. ¿Viste por dos, no? Sí. Estoy lleno. Se siente de un tir. ¿Qué va a hacer por los cuatro? Por la parte del medio. ¡Ay, no, no! Sí, un tir. Me dio de vuelta. ¡Ay, no me dio el rango! Full derecha, le dejó un tiro. Se fue para tienda, para tienda se fue uno. En piedra hay otro, en piedra hay otro, creo. O en marrón. No, marrón, está marrón. No, está en piedra. ¡Se están haciendo! Menos 100 gatos. No me dio el rango. ¿Tienen ahí en la parte del medio, gato? No, no agarré el tiro. Ahí está, en tu izquierda. Se fue para poder. Me dio. Para poder, no agarré el tiro. Dios. Entra, tienda. Voy a curar, ya está. No, no. Ya entiendo eh. Lo ha hecho que te digo. Son tres, son tres entiendo. ¿Estás pasando por izquierda? Sí, no, estamos pasando izquierda. Chau, vuelve, ¡cura! ¿Qué pasa, Shaco? PASO GUATILO 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 ¿Me la tomas esta vez? Si pe, me toma la tiro esa La fue ¿Tenias manera de Shaco? Si, no, no tengo, pero tengo portal Acá hay gente derecha, Tommy Tengo una sola bola de Franco Carita, carita, carita Vi uno solo, nada amarillo Tengo pipa igual Tengo pipa igual Está ahí, está ahí Ah, a mi no le pegó a la pipa justo ¿Tienes mal de Franco? Yo tengo otro PASO PASO Que anoche Tiene maquina, perro Tengo una skin nomás Ey, ey, yo también Ay gente, frente, frente Lagarito Tiene paso, tiene paso usted Ah, no, le pegan, le pegan, no Oh, mi internaper ¿Está en Lagarito el segundo o bien mal? Ah, si está en Lagarito No, me pego No, me pego ¿Eh? ¿No se portea? Tomate Estoy cansado, amigo Estoy yendo de cara Y él no me está mostrando, amigo No, me pego No, me pego de full derecho Con AW Tres, me agarré, me agarré No, 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 no En la garita acá atrás, eh Si, ahí, no Tres, no Ni chaleco No, me tumba al atrás No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ay, intensivo Metete a la casa, metete a la casa Metete a la casa Metete a la casa Que locura Que locura Que locura Que locura Casi 7 grados de la Caloria Pero ya debe ser infinito 7 grados Debe ser los 30 No se olviden que acá es 70% de humildad Se te pega mucho calor al cuerpo No, chicos, frena Acá hay una escuadra entera Tiene sus punta y sus punta Sus punta y sus punta No, no Yo soy lo más friolento que existe en el universo Ahí va, ahí va Ahí va Ay, no ¿No trató? No siempre Es como una mina Que era insoportable No, no lo podés, no lo podés Pero acá 17 grados 17 grados Yo sentí que era peor Era peor que COS Los 40 grados allá Porque acá vamos a ver Se queda por ciento de humildad Tengo una derecha avanzando Ahí no fue a la izquierda Se fue a la izquierda para el mur Que locura Se me mató Uhhh No, saltó otro kill No, saltó otro acá Tomedo Yaku No un sitio Estaba matando yaku No me da el corte Nex Saltó otro yaku Nex No, ¿por qué? Presigue el ocusto Salta celda Yo lo cubro, tengo tío Nex Nex Comió mina el otro Se van conmigo Que pelotudo Me puede buscar Comió minas conmigo Tiene... El no había el 3 Acá queda, falta otra La de arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está arriba Ahí estoy entiendo Otra cuadra entonces No se va a caer No se va a caer A la derecha Acá abajo, Tommy Uy, le pegó un capa Está un tiro, me lo dejan por ti No se va a caer 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 Al otro Me robaron una Ahí va a ser mi única kill Si Si Otra porta Eh, el ultimo porta lo compreste y voy a ir Acá Otra porta Ah, se me va comprando aquí Están peleando acá, puso hielo Si, están peleando Viene ahora No, no, no Puse un portal Go Voy a traer árbol conmé No tiro, no tiro Está arriba de la casa, me pego un tirito Llegué No sé si me conté el 120 No tengo foco, no entiendo No tengo ni Está arriba de la casa, no? Si, si Si, si No Si Están hablando No se va Está cayendo, chilo, cayendo, cayendo a otra, hijo Están borridos, cayendo a la luz Estoy yendo a la moto Están yendo por la moto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!